Prevenido, grabando. Acción. Me da mucha pena dejar esta casa. Sus paredes aún mueren a nuestra infancia. No sé, si a mí me pasa lo mismo. Hay algo en el aire que siempre me recordará lo felices que fuimos aquí. ¿De verdad fuiste feliz? Mucho. Tienes las manos de la abuela. Mamá siempre me lo decía. A ver, dime tres momentos que recuerdes de cuando veníamos a verles. Me acuerdo de muchos. Espérate. Aquella noche buena. Que el abuelo trajo un pago enorme y al final le dio pena matarlo. O bueno, cuando aquella cosecha de moras que la abuela acabó haciendo mesmelada para todo el pueblo. O cuando... Bueno. Cuando mi mamá eligió el traje para el entierro. Me refería solo a momentos felices. Bueno. Para mí todos son felices. Al menos en parte. Bueno, pues... Me alegro. Me alegro. Bueno. ¿Te ha dado el bajón? No, que va. Estoy cansado. ¡Corta! No, que va. Porque. Bueno. Gracias por ver el video.